Y yo como se pone a ti, nos viene a ir Y un sepulto muerto, 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 muerto La reventilla Para todos los que dicen que los son de más Esto es la reventilla, su padre Allá arriba, Daniel De tiernas a mi vez Y este hermoso río ¿Cuál es su olor? ¡Va, mijo! ¡Va, mijo! ¡Chale mi Jimmy! ¡Chale mi Alex! ¡Suscríbete al canal! ¡El día del orgullo ranchero! ¡Comenzamos! ¡Un, dos, tres! ¡Suscríbete al canal! ¡Mi Paco! ¡Suscríbete al canal! 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 La Lucita de Borges, esta noche se prende el cerro Primo Ceballo. Acóbala conmigo, dice. ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aveno así que los veinte! ¡Suscríbete! 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 Y llevó la regla en lo juro, Martínez, ¡venga, dice! ¡Ven, ven! ¡Venga! ¡Vaya! ¡Venga!